La Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos, incauta 600 kilos de clorhidrato de cocaína en el puerto de Urabá. En un contenedor que cubría la ruta Colombia-Europa-Exactamente Italia, se encuentran 20 tulas con una sustancia que al realizar la prueba PIPH da positivo para cocaína. Con esta incautación se afectan las finanzas de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en un monto de 25 millones de euros.